¡Cállate! 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 Adiós calor, radiando la aurora, al sol de la luna, rompiendo la bruma, ay pa'ete, ay pa'ete, ay pa'ete, ay pa'ete, ay pa'ete. Y esos pares pares son, pa' comerlos con café, y esos pares pares son, pa' comerlos con café, ay adiós canoa, ay pa'ete, radiando la aurora, al sol de la luna, rompiendo la bruma, ay pa'ete, ay pa'ete. Música Y esos pares pares son, pa' comerlos con café, y esos pares pares son, pa' comerlos con café, ay adiós canoa, ay pa'ete, radiando la aurora, al sol de la luna, rompiendo la bruma, ay pa'ete, ay pa'ete, ay pa'ete, ay pa'ete, ay adiós canoa, al sol de la luna, Reuela de adelante, ay pa'ete, ay pa'ete, ay pa'ete, ay pa'ete, ay pa'ete, ay pa'ete. No pinto la mupa, me voy a partir Ay, pavete, me voy a partir Ay, pavete, me voy a partir Ay, adiós canoa, me voy a partir Al son de la luna, me voy a partir Ay, pavete, me voy a partir